¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La provincia de Misiones, paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado, paro nacional del acentuado de los trabajadores de la Argentina Autónoma, los compañeros de las organizaciones de base, los compañeros de la corriente clasista y compatista. ¡Vamos, vamos! De despido en el Estado, en la construcción, en las fábricas. Vienen del año pasado y de la precariedad laboral que sufren los empleados públicos desde hace años. Como sucede, las cooperativas de la CCC, que cada tres meses nos quedamos sin trabajo y rotando nuestros puestos para vivir, sin obra social, sin jubilación y por sueldo de 2.700 pesos por mes. Y así venimos hace 10 años. Los compañeros rotan, consiguen changa por unos meses y vuelven. Eso no es un futuro para nuestras familias. Eso que llaman economía social. Nosotros llamamos trabajo personalizado. Venimos hoy y tal vez dentro de pocos minutos en lo nacional estén firmando el fin de la paritaria. Esa paritaria que este gobierno intenta vaciar. La paritaria muchas veces la criticamos que terminó por decreto. Pero ahora la vaciaron porque la dirigen los gobernadores. De lo nacional pasó a las provincias. Intentan vaciar la paritaria y eso lo vamos a denunciar en todos lados porque no puede ser. En educación hay cientos de trabajadores que están contratados. Y si no hacen lo que están acá adentro y le dicen, esos compañeros pierden el contrato. Son precarizados, como también lo van a hacer muchos de los que están ahora en Conectar Igualdad. Conectar Igualdad nacionalmente no existe más. Dice la provincia que se va a hacer cargo. Esos compañeros no van a tener ninguna libertad. Van a estar totalmente precarizados. Solo quiero decirles que traemos ese desafío. Reencontrarnos porque el ajuste va a ser sobre la tierra, sobre los precios del agro. En definitiva la concentración asquerosa va a continuar. Va a continuar. Esta provincia tuvo crecimiento en la década pasada. En la década que hay compañeros que dicen que es una década ganada. Es cierto, alguien ganó en esa década. Pero los miles de precarizados no hemos ganado. Queda deuda. Queda deuda. Vamos a disputarle porque la riqueza en esta provincia la generan los trabajadores. Y se la lleva cuatro o cinco empresas. Vamos a disputarle a eso. Fragmentados no le podemos ganar. Somos muy débiles. Ahora, si nos alimentamos uno al otro con la historia que cada uno trae, podrá venir tiempos felices. Ese es el desafío. Un saludo a los compañeros y un abrazo fraternal. Hasta la dictadura militar para echar trabajadores que eran de planta permanente tuvo que sacar una ley. La ley de presivindibilidad. Los militares dentro de un gobierno de facto necesitaron una ley para poder echarnos. Hoy la precariedad laboral les da la herramienta necesaria a estos oligarcas para echar trabajadores. Nosotros como clase vamos a plantear una construcción, una alternativa. Pero hay que sacarse la camiseta. Hoy hay que sacarse el chaleco de las fracciones que nos han dividido para encontrarnos en una construcción política diferente a la que hemos tenido para construir la alternativa de un país que nos contenga a todos y que expulse a los ladrones que nos conducen. ¡Gracias!